Del 26 al 28 de diciembre, el gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud, aplicará por primera vez la vacuna Abdala desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba y aprobada en noviembre para su uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Lo anterior como parte del Programa Nacional de Vacunación de Prevención contra COVID-19 de la temporada invernal para personas mayores de 18 años que requieran el refuerzo o el esquema completo en los centros de salud de 26 municipios. En la zona centro, los municipios son los siguientes. Jalapa, Veracruz, Córdoba, Boca del Río, Orizaba, Banderilla, Coatepec, Martínez de la Torre, Ixtaxoquitlán, Tlapacoyán, Río Blanco y Mizantla. En la zona norte, los municipios son los siguientes. Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Pánuco, Alamote Mapache, Tantoyuca, Coatzintla y Tihuatlán. En la zona sur, los municipios son los siguientes. Coatzacoalcos, San Andrés Tuxla, Minatitlán, Catemaco, Isla y Cozamaloapan. Y los requisitos son folio de vacunación, CURP y comprobante de domicilio. RTV, más noticias.